Pues tenemos aquí encima de la mesa un gatito que me decía Pilar Zamarracetán solo unos instantes Este es el único gatito que se puede comprar por Navidad Claro que sí, porque... ¿Qué tal? Buenos días Pilar Buenos días a todos Y es que es un gatito de peluche, un broche, no sé si es peluche exactamente Es fieltro Es fieltro Y que formaba parte pues de ese mercadillo que se realizaba en el centro de Urécate Y que ha conseguido fondos Pilar Zamarracetán que van a ir destinados a la colaboración con las distintas protectoras En concreto esta vez con ARPA para gastos veterinarios que tienen por desgracia muchos Y bueno por desgracia y por suerte para los animales a los que les pueden proporcionar esos cuidados Y sí, pues esta vez es para ellos Y bueno, este tipo de iniciativas son las que yo venía a animar un poco La gente que quiere hacer un regalo navideño Yo estoy totalmente en contra de que se regalen vidas Incluso plantas Porque hay veces que te regalas una planta a alguien y no sabes ni cómo te la va a cuidar Ni cómo se va a adaptar a la casa O sea, yo fíjate, sería tirar piedras en contra de mi propio tejado Porque yo vengo de familia de viveros Pero hasta para regalar plantas yo creo que habría que hacer en ocasiones un examen de conciencia primero Y desde luego regalar animales me parece vergonzoso Yo venía ahora por el camino y en el escaparate de una tienda de animales No están los animales porque realmente eso está prohibido por ley Pero iba a estar más prohibido con la modificación de la ley de protección animal Pero si te ponen el kit periquito Periquito con jaula con comida Kit hamster Vale, pues no Pues tú eres una tienda, me parece fantástico que te ganes la vida Y que vendas las jaulas y que vendas la comida Y lo necesario para cuidar a esos animales Pero la venta de animales vivos Yo personalmente estoy totalmente en contra No solamente de los animales exóticos Que ya se las trae Porque a veces esos animales al final van a proceder de comercios ilegales Esa tendría que estar tremendamente prohibida Me refiero pues animales Todos sabemos hay gente que tiene serpientes Y animales incluso determinadas aves que pueden estar hasta en peligro O mapaches que luego acaban sueltos Como ha pasado en hábitats que no les corresponden Como ha pasado con tortugas, con cangrejos Que invaden, que luego se convierten en invasoras Entonces eso es un problema gravísimo Pero luego además el mero hecho de comprar Comprar un perro, un gato Que hay gente que compra a plazos Gente que compra un perro de raza a plazos Perdona, o tienes dinero para comprarte al perro y mantenerle O no lo tienes Lo de comprar a plazo se hace con las televisiones No con los seres vivos Lo primero, lo segundo Una de mis mejores amigas es criadora Es canaricultora Pero es que como ella No hay muchos en España, claro Gente que de verdad tenga conciencia Para criar y para cuidar a los animales Y tenerlos como ella los tiene Entonces yo sí me parece fenomenal Que haya criadores de diversas especies Que estén muy bien inspeccionados Que sepan muy bien lo que hacen Y que vendan a sus animales Que ellos crían Eso me parece fantástico Aunque en España Hoy por hoy Debía de estar todavía más severo ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de abandono altísima Una tasa de maltrato altísima Y encima que queda impune Porque tenemos unas leyes laxas Que no sirven de nada Y además Porque no se obliga Por ley A esterilizar a los animales Que tienen los particulares Y si se está realizando crías En casas Ah, yo con esto me saco unos euros Tengo un perro muy guapo Le busco una novia muy guapa Los vendo y me saco un dinero Eso no es ser un criador Entonces todo ese tipo de prácticas Que a la larga Lo único que hacen es Perjudicar a los animales Que acaban siendo Camadas indeseadas Maltratados Abandonados O tirados a la basura De diversas especies Incluyendo ya digo Aves, roedores, etc Todo esto tenía que estar Perseguido ¿Por qué? Porque compramos al niño En fechas señaladas Como estamos ahora Navidades Como serán las comuniones Como son los cumpleaños Regalamos al niño Algo muy Entre comillas Creemos que es muy fácil De tener en casa En una jaula Una cobaya Muy bien La cobaya enferma La cobaya hay que llevarla Al veterinario Estamos hablando Siempre hablo de los conceptos De bienestar animal Proporcionarles Todos los cuidados necesarios Que no tengan enfermedad Dolor, estrés Padecimientos Resulta que necesitamos Un veterinario Especializado en exóticos Porque es una cobaya Con lo cual es más caro Que un veterinario normal Y luego te viene la gente Es que yo tengo un perro Pero no tengo dinero Para esterilizarle Pues no tengas el perro Hay que tomar conciencia Muchísima Y importante también De cara a los más pequeños Lo que apuntabas Esa concienciación Para no cosificar La presencia de los animales No convertirlo En un elemento más En un juguete Dentro de la lista Que envían a los reyes Claro, exactamente El niño Y muchos padres Coinciden y entienden Este concepto El niño A la hora de tener Un animal en casa Se le hace partícipe De sus cuidados Se le hace responsable El niño aprende A relacionarse Con otras formas de vida Es muy positivo Psicológicamente Que el niño crezca Con animales Pero siempre y cuando Los padres tengan tiempo De supervisar esos cuidados Que haga el niño Y siempre y cuando Se entienda en casa Que es un miembro Más de la familia No es la televisión O el frigorífico No es un objeto No es algo que dices Anda, se ha muerto Pues ala Y a lo mejor dices Bueno, si este animal Tiene una esperanza de vida De dos años Y se ha durado un mes Que habéis hecho mal Que no es cuestión De decir ala Esa criatura Tiene alma Entonces De verdad Yo estas cosas Y luego, claro Por supuesto Primero adoptar Que precisamente Por estas prácticas Tan inadecuadas De ala Venga Vamos a comprar animales Y luego Cuando crecen Y no nos gustan Terminan fuera Hay protectoras Que se tienen que especializar También en estos Otros tipos de animales Como hurones Como conejos Que acaban abandonados De cualquier manera Entonces De verdad Puedes De verdad quieres Y de verdad sabes Lo que vas a hacer Dirígete a una protectora Y adopta O sea Eso todavía como mal menor Es lo que te digo Creadores Sí Pero bien inspeccionados Etcétera Y entonces disminuiría muchísimo El tema del abandono Si realmente se compran las cosas ¿Dónde hay que comprarlas? Y si se adoptara Más Y si se esterilizara Más Y si se tuviera conciencia Más Porque yo lo que digo es Año nuevo Conciencia plena Ese es mi lema Entonces Los animales Tienen conciencia Son formas de conciencia pura Entonces Vamos a entender ya De una vez Y ese es mi diálogo Los animales Son criaturas Demostrado Científicamente Capaces de sentir Capaces de Sufrir Vamos a ver No son Seres que se pongan En nuestras manos Para nuestro capricho Sino Precisamente Para su cuidado Y dentro De su cuidado Que disfruten Y lo pasen bien Durante también Estas fechas Navideñas Y es tema Obligado El tema De los petardos Ay sí Por desgracia Porque los hay Este fin de semana Yo los he oído Y de madrugada La verdad que es tremendo Entonces bueno Siempre recurro A lo mismo Las flores de Bach Son un recurso Que se pone en el agua De los animales Y les tranquiliza Bastante Que en mi página web Sanadores y maestros Punto Blogspot Punto 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 Perdón Sanadores y maestros Tienen enlaces Artículos Al informe Para protectoras De cómo manejar Esta terapia De manera sencilla El canal de vídeos Youtube Animales del alma Donde van a entrevistas Como la de hoy Entonces Cómo manejarlo en casa De una manera sencilla Porque les alivia El estrés Proporcionarles Un sitio Donde ellos puedan esconderse Si se sienten estresados Un sitio Donde no les moleste nadie Por ejemplo Son días En los que La rutina cambia Hemos hablado otras veces En esta casa De los animales Y el estrés De los cuidados A los pequeños animales Aunque estén en su jaula En su hábitat Hemos hablado De todas estas cosas De cuándo hay que viajar Con ellos también Entonces Ahora se dan muchas circunstancias Hay gente que viaja Va al pueblo Con la familia Y se lleva al perro El perro a lo mejor Está acostumbrado Y no le pasa nada Hay otros que se ponen nerviosos En el coche Bueno pues Una visita previa al veterinario Saber si necesita Algún tipo de medicación Para el viaje Etcétera Mucho cuidado también Los días de la pirotecnia No dejarlos sueltos Para que ellos Salgan despavoridos Y luego haya extravíos Que eso es tremendo Con los gatos igual Tenerlos en casa Proporcionarles Un sitio tranquilo Oscuro Donde puedan esconderse Y sepamos que están ahí Y si por ejemplo Es al contrario En lugar de viajar Viene gente a casa Viene familia Y los animales Pueden estar acostumbrados A que venga fulano Mengano Pero no todos a la vez Entonces se estresan Cambia su rutina Los horarios Hay más ruido en casa La gente se acuesta más tarde Pasa como con los niños A veces se alteran Por todas estas cosas Siempre equiparo mucho Para que la gente lo comprenda Lo que le puede pasar a un bebé Con estos cambios de rutina Son criaturas muy sensibles Y entonces bueno Pues hay mecanismos Y luego esto de regalar plantas Por ejemplo La flor de pascua Quien tenga animales en casa Mejor que la compre artificial Porque la poinsettia La flor de pascua Morder una hoja Esa savia Que tiene lechosa Es altamente tóxica Entonces cuidado Con regalar la flor de pascua A gente que tiene animales En casa Que además tengan la costumbre De morder plantas Que nos pasa a muchos Que tenemos animales Que hacen picias ¿Qué le vamos a hacer? Entonces bueno Básicamente el mensaje es ese Es decir Vamos a Hoy día hay Muchas herramientas Muchos mecanismos La verdad es que a mí me gusta Porque yo donde vivo Pasé a mucha gente Con sus perros Y ves que cada vez Hay más gente que sí Efectivamente recogen los excrementos Gente responsable Además Dices si les faltan manos A lo mejor dos perros grandes Y te ves que se agachan Los recogen Fantástico Gente que los lleva Con unos collares estupendos Cepilladísimos Bañador de peluquería Entonces dice Vaya Realmente la gente Cada vez los cuida más Se paran A tirarles la pelota A acariciarlos A jugar con ellos Los perros van moviendo Rabo felices Entonces la gente La gente cada vez Creo que tiene Un nivel de conciencia mayor Pero todavía no es suficiente Entonces en Navidad ¿Qué se puede hacer? Además de adoptar Y sobre todo reflexionar Sobre este tema Pues también ayudar A las protectoras Porque las protectoras Y particulares Que están concertados Como casas de acogida Con protectoras Pues son personas Que tienen unos gastos Que te voy a decir Pues a lo mejor 15 kilos de pienso A la semana Y entonces Todo eso Tiene que salir De algún sitio Estamos en una época En la que su pensión Es prácticamente cero Y claro Uno piensa Ah pero es que siempre Tenemos que ser solidarios Y los mismos Pues precisamente Si somos solidarios Todos un poquito Cada uno con el tema Que más le resuene Yo ayudo a los animales Y a las personas también Que siempre digo Que somos los animales No humanos Entonces se puede ayudar A todo el mundo Y además hay maneras Muy sencillas de ayudar Esto de los broches Ya ves tú Es sentarte Ponerte a coser Una manualidad Y luego lo vendes Por un precio módico Que revierte al 100% En esta gente Y se convierte Pues cada broche Mira si un kilo de pienso Puede ser dos euros Pues con cada broche Tira ahí para un kilo de pienso Y todavía queda un euro Entonces son cosas Que dicen Bueno echarle imaginación Lo que es lo que tenemos En España La imaginación de Don Quijote Y la capacidad De luchar Contra los molinos de viento Entonces bueno Echarle imaginación Echarle ganas Y voluntad Y yo creo que entre todos La capacidad de aumentar Nuestra conciencia Va a ir a más Pues hacemos esa invitación A la concienciación Durante estos días Y al respeto Y el amor Por nuestros compañeros Pilar Zamarra Muchísimas gracias Por acompañarnos Y felices fiestas Igualmente a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!